Acuario, bienvenidos, comenzamos vuestra lectura general vamos a ver la energía que hay para Acuario, vamos a recibir antes, es un mensaje importante algo que tú necesites saber ahora mismo voy a sacarte una segunda carta para poder darte tu mensaje Acuario Diosa de la Luna, en la parte de atrás bueno Acuario, que te digo, estás en tu mejor momento fíjate las cartas que han salido séptimo chakra, arcángel Uriel eso es una carta de conexión espiritual y camino del templo Acuario bueno, tu mensaje Acuario estás en el mejor momento de elección de tu vida estás eligiendo seleccionando lo que quieres en tu vida lo que no quieres ok, y te estás poniendo una meta porque la carta camino del templo tiene dos significados el camino que tú quieres para ti las metas que tú quieres para ti llegar a ese templo lo que para ti sería un templo que en ese caso siento algo de una vivienda, una casa, un hogar en muchos Acuario ok, literal, ¿no? es tu templo ahí lo tienes y la carta camino del templo junto con, sobre todo, séptimo chakra te habla de esa conexión espiritual de un cambio un camino espiritual vale, pero yo siento en ti más la energía de las cosas están cambiándose las estás cambiando tú estás como muy selectivo muy selectivo Acuario vamos a ver aquí lo que dicen mostrame las energías por favor para Acuario ok la letra M es una inicial de un nombre de una persona que puede tener que ver en algunos casos con esto los mensajes que entran ahora en la bola van a ser salteados para diferentes personas bueno se ha ido la luz de esto me está fallando un poco así que un momentito vale enciendo la luz principal para que me veáis un poquito mejor ok letra M inicial M te vas a dar cuenta de algo que estás observando en alguna persona esa persona en torno a ti es alguien que tiene que ver contigo en relación afectiva las relaciones afectivas son pareja familia amistades algo no te está gustando de esa persona algo lleva tiempo sin gustarte pero no te has atrevido quizá o bueno no has dado el paso de dejar ir a esa persona viene una decisión en estos días y trata de eso justamente de eso ¿no? de dejar ir a esa persona ¿por qué? porque es como que tu intuición te está avisando de algo esa carta habla de la intuición ¿no? la intuición que tienes vale vamos a continuar vamos a ver qué más que aparece aquí en el tarot os recuerdo que si queréis una lectura directamente conmigo tenéis mi número de whatsapp debajo del título en la descripción del vídeo si clicáis en el título si no lo veis clicáis en el título se abre la cajita de descripción abajo ok escribirme por whatsapp para la información de las lecturas si vienen finales acuario vienen finales y además definitivos porque tú a ver me dicen tú ya eso lo llevas tiempo viendo eso no es de ahora esto es de hace meses atrás ¿no? posiblemente ¿qué ocurre? que tú en un tiempo atrás bueno te retiraste un poco de esa persona cambió la energía entre vosotros pero tal vez le diste otra oportunidad volviste o dejaste las cosas quietas pero ahora ya es que viene un final rotundo entre esa persona y tú porque tú ya llevas viendo tiempo cosas raras cosas que no te gustan cosas que estás intuyendo cosas falsas mentiras bien vamos a ver ¿quién es esta persona acuario? puede ser como os dije antes ¿vale? los mensajes de la bola van a entrar salteados para diferentes personas tenéis que coger cada uno el que os resuene ¿bien? porque entrarán mensajes para muchos acuarios puede ser en muchos casos bueno puede ser no perdón es en muchos casos alguien que te está utilizando que le conviene es la carta de la justicia los signos principales que van apareciendo te los voy a ir detallando signo piscis signo libra vale tú tienes muchos sueños acuario lleva siempre soñando con tus metas como hemos visto camino del templo ok pero que hay algo que puede ser que te lo detenga vale porque esa persona tiene otra energía tiene otra forma de entender la vida puede ser una relación de conveniencia como hemos visto y no me refiero solo a amor esto puede ser en torno a las amistades o en torno a la familia alguien que tú le conviene es alguien como que te puede pedir muchos muchos favores pero no está mal en pedir favores si tú puedes hacerlos lo que sí está mal es que esa persona te está mintiendo las energías hacia ti de esa persona un momentito voy a coger la carta se te cae la venda acuario tuviste una venda por mucho tiempo y ahora se te cae porque la carta parece invertida y eso significa ok vale ocho de oros sí aquí hay intereses de por medio signo aries y signo de tauro también son predominantes en la energía de esta persona con estas tres cartas juntas el ocho de espadas el mago y el sumo sacerdote siento la energía de alguien que quiere como dominarlo todo que quiere que las cosas se hagan siempre como diga cuando diga y que tu opinión tu opinión no es tan válida esa persona es alguien también que se cree muy importante demasiado importante signo virgo y ya es como que no va con tus energías no princesa de copas yo siento que tú estás en otra energía diferente estáis conectando con cosas muy diferentes ese cambio posiblemente espiritual que yo te veo te ha hecho desconectarte de esa persona puede ser alguien mucho más terrenal y estás dándote cuenta que bueno que hay algo que no no funciona vamos a ver sobre esa mentira me llama la atención la luna y diosa de la luna las dos cartas que han salido cuál es el engaño la mentira bueno vuelve a aparecer otra vez el 10 de espadas que te habla de finales uff acuario tú das todo por esa persona lo llevas tiempo mucho tiempo dando todo y fíjate esa persona lo que está haciendo criticarte bloquearte o sea quiere decir que es una persona que para sacar algo de ti te habla muy bien pero por detrás es completamente falsa esa persona te critica vale signo piscis y signo escorpio también están aspectados aquí en la lectura cuidado cuidado porque esa persona es altamente envidiosa o sea es una persona que a lo mejor tú le cuentas algo que tú vas a hacer que a ti te conviene que a ti te viene bien se acaba el ciclo se acaba se acaba por completo aquí la relación imagínate que tú quieres algo en tu vida que te viene muy bien y a esa persona no le conviene que tú consigas eso ¿por qué? porque se le acaba el chollo acuario se le acaba el chollo a esa persona porque esa persona sabe que si tú consigues eso ya no va a poder sacar más de ti tú te estás dando cuenta de esto te vas a dar cuenta ok definitivamente te vas a dar cuenta ya de lo que falta por abrir los ojos y entonces cuando viene esa ruptura porque tú decides alejarte siento que tú no le vas a decir nada a esa persona ¿por qué? porque sabes que todo lo que tú le digas te lo va a tirar por tierra es como que estás equivocado que tú no estás viendo las cosas como son es manipuladora esa persona entonces lo que siento es que directamente acuario lo que va a hacer es alejarse y punto sin dar explicaciones muchas veces es lo mejor no hace falta dar explicaciones cuando sabes que alguien no te va a escuchar esas explicaciones porque no le interesa me vuelvo a decir porque no le interesa escucharlas tú vas a ir a mirar por lo tuyo exclusivamente por lo tuyo porque llevas años acuario escucha esto llevas años mirando por los demás exclusivamente por los demás y tus caminos se cortan cada vez que lo haces ok es su propio karma avisándote de que no mires tanto por otros y mires por ti mismo primero o sea no dejes tus cosas atrás por las de los demás porque luego cuando vas a hacer tus cosas ya no puedes eso es tu karma avisándote de esto cuidado eh acuario cuidado cuidado con esa persona cuidado con esa persona porque esa persona tiene una energía muy pero que muy negativa tú ya lo estás viendo tú ya llevas tiempo viendo cosas raras no hace falta que te diga nadie más bien así que sí siento que te marchas te vas desapareces sin dar mucha explicación aquí vale es como que tampoco te conviene darla acuario tampoco te conviene darla pero el ciclo se corta definitivamente así que vamos a sacar tu último mensaje acuario claro y es que te están avisando desde arriba responde la llamada a casa es el propio dios quien te guía responde a lo que tu alma te pide que hagas acuario a ir hacia ese camino de ese templo y la carta a casa acuario estás en una energía muy pero que muy altamente espiritual estás recibiendo mensajes transformadores para tu vida y yo siento que incluso te van a avisar de esta persona acuario coméntame nos vemos muy pronto chao